Como me ha comprometido con ustedes, mensualmente vamos a hacer este ejercicio de comunicar a la opinión pública los comportamientos de los asuntos de seguridad en el mes correspondiente. Esta información para el mes de septiembre 30 la entrego tarde en octubre por acontecimientos por ustedes conocidos que no nos dejaron tiempo para hacerlo más temprano. Yo espero que en noviembre las cifras de octubre sean muy cumplidas a mediados de ese mes. Entonces, a 30 de septiembre de 2015, las cifras de seguridad que puedo compartir con ustedes y que un boletín estará soportando esta información son las siguientes. En materia de ambiente de seguridad, el 94% de los municipios de Colombia, 1033, no registraron acciones subversivas, mientras que el 92% no registraron acciones terroristas de FARC o LLN. Esto es, 1.010 municipios. 357 municipios, o sea, el 32% de la totalidad de las municipalidades del país, no registran casos de homicidio entre enero y septiembre del 2015. Esta cifra estaba en el 2010, en 276 municipios, es decir, hemos aumentado alrededor de 80 municipalidades que no tienen casos de homicidio. El 96% de los municipios, 1.058, no registra casos de secuestro. En materia de balance de seguridad de enero-septiembre, la tasa de homicidio es la más baja en 35 años, 19.3 por 100.000 habitantes al mes de septiembre. El homicidio, entonces, se redujo en 6%, lo cual significa que entre enero y septiembre de 2015, comparado con enero y septiembre de 2014, hay 554 vidas salvadas de la muerte violenta. En cuanto a la afectación de las amenazas, quiero centrarme en el ELN. Entre agosto de 2010 y septiembre de 2015, hemos tenido 22 cabecillas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, de los cuales dos cabecillas se desmovilizaron, siete se capturaron y 13 murieron en acciones de la Fuerza Pública. Entre enero y septiembre de 2015, las neutralizaciones del ELN van en 371, de los cuales 113 son desmovilizados, 216 capturados y 46 muertos en desarrollo de operaciones militares. En cuanto a BACRIM, entre enero y septiembre de 2015, se han capturado 2.062 miembros de esas bandas y han muerto 12 en desarrollo de operaciones militares. En cuanto a la financiación de las amenazas, se ha incautado la histórica cantidad de 204 toneladas de cocaína a 30 de septiembre, es decir, un 70% más que en el 2014. Esa mercancía incautada tiene un valor cercano a los 7 mil millones de dólares en las calles de Nueva York. Igualmente, se destruyeron cerca de 2.800 laboratorios para la producción de drogas ilícitas. En cuanto a la nueva política del gobierno de intervención de la minería criminal, hemos intervenido 1.772 explotaciones mineras criminales, es decir, casi seis veces lo que habíamos hecho en el mismo periodo del año anterior, que fueron 364, con un total de 2.000 personas capturadas frente a 1.200 del año pasado. Se incautaron equipos, vehículos, maquinaria pesada, para un total de 1.700 en todo el país. Y en cuanto a rescates de secuestrados, se hicieron 45 entre enero y septiembre. Esto nos lleva a que, como digo, tenemos la más baja tasa de homicidios desde el año 80, así, 35 años, con descensos muy importantes en secuestro extorsivo, menos 42%, en extorsión, casi 20%, menos 19.2%, pasamos de 4.158 casos el año pasado a 3.300 este año. Ha bajado el hurto a residencias, ha bajado el hurto a automotores y la piratería terrestre ha tenido un dramático por ciento. El número de desmovilizados entre FARC y ELN ya llega a casi 30.000 en la historia del programa en el ministerio. Entonces, yo quiero hacer énfasis hoy sobre un hecho que, por lo menos en mi caso, me ha impactado muy positivamente, y es la cantidad de municipios sin homicidios en Colombia. Aquí tengo la lista por departamentos. Quiero recorrerla con ustedes. Antioquia tiene 12 municipios sin homicidios en lo que va de este año. Bolívar, 16 municipios. Caldas, 4 municipios. Atlántico, 8 municipios. Boyacá, oigan esta cifra, 93 municipios de 123. Sin homicidios a septiembre, 30. Caquetá, 1. Cauca, 6. Cesar, 3. Córdoba, 4. Chocó, 7 municipios. La Guajira, 3. Cundinamarca, 52 municipios. Huila, 11. Magdalena, 10. Meta, 4 municipios sin homicidios. Nariño, 10. Norte de Santander, 15 municipios. Sucre, 9. Casanare, 5. Y Santander, 61 municipios. Tolima, 12. Dos, el Putumayo. Uno, el archipiélago de San Andrés y Providencia. Uno, el Amazonas. Y uno, Baupés. Eso nos lleva a una primera tabla de campeones sin homicidios. Boyacá, en primer lugar, con el 76% de sus municipios sin homicidios. Santander, con el 70% de sus municipios sin homicidios. Y Cundinamarca, con el 45% de sus municipios sin homicidios. Esta, me parece que es la noticia sobre la que yo quisiera hacer énfasis. Les vamos a entregar no sólo el informe completo que está en la página a partir de este momento, sino un resumen ejecutivo donde ustedes pueden encontrar ya las principales cifras a las que me he referido. Y hago énfasis por aquí en una que me llamó mucho la atención, que consiste en, sí, extorsión a la cual ya me referí, donde pasamos de 4.100 y pico de extorsiones a septiembre del año pasado a 3.300 este año, con lo cual se comprueba que lo que se ha hecho en materia de liderazgo de esos delitos de extorsión en el Urabá, en Catatumbo, en el Suroriente, ha dado sus resultados. Entonces, en medio de la tristeza de nuestros soldados, a donde voy y a sus honras fúnebres, quería de todas maneras dar parte de los comportamientos de las cifras de seguridad a septiembre, que siguen mostrando una tendencia muy positiva y que nos hacen ser optimistas sobre cómo pudiera ser esta Colombia del posconflicto. Muchas gracias. Queda el doctor César Restrepo a su disposición para las cifras adicionales que quieran y la interpretación de cada uno de los cuadros. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.